...pueblo venezolano, tengan confianza de que no existe ningún paquete neoliberal. Lo que existe es un paquete venezolano, donde todos los venezolanos van a gozar de seguridad, vivienda, vialidad, empleo, y por eso estoy aquí presente denunciando la guerra sucia, que estoy consciente que está dirigida por el presidente saliente, porque David de Lima no tiene la capacidad ni económica ni moral para salir a defender un proyecto político, el cual lo sacó a él de la gobernación por corrupto en su reelección. Motivado a ello, ratificamos. Unidad Democracia Renovadora apoya y seguirá apoyando el proyecto democrático de Capriles Radofsky.